El Real Madrid se llevó el derbi madrileño al ganar por 86 a 69 al Montaquitzuel Labrada. Los de Pablo Lazo salieron desde el inicio con ganas de agradar y Sergio Rodríguez daba muestras de ello. Talento y elegancia en la canasta del Chacho. Mientras era Panko en los visitantes quien conseguía anotar con facilidad, Panko era el máximo referente del equipo de Hugo López. En el segundo periodo dio una feleona en el Real Madrid gracias a su portantosa defensa. Andrés El Chapunozione le pone este soberano tapón a Quintele. Los madridistas también anotaban desde el triple jugadores no habituales como Salah Merri que sumaba el lanzamiento de larga distancia. Seguía siendo Andy Panko el mejor jugador de los fuenlabreños. Anotó 15 puntos en la primera mitad. Al descanso se llegó con el marcador de 44 a 37. En el tercer periodo buena asistencia de Panko y mate de Aquindele. Los de Hugo López intentaban frenar a un Real Madrid que se encontraba muy cómodo. También buena aportación de Steve Barth, autor de 20 puntos, máximo anotador de los visitantes. Mientras en el Real Madrid era Gustavo Yonel que culminaba las buenas acciones colectivas. Los madridistas llegaron a tener una máxima ventaja de hasta 18 puntos. Todos los jugadores blancos aportaron y también Giannis Borussis que aprovechó sus minutos. Montaquit fue en la brada, lo intentó hasta el final. Taponazo de Aquindele sobre Jace y Carroll. El Real Madrid sumó su sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa y se mantiene impicto en condición de local. Gracias.